Para mí, cocinar es amistad, es la oportunidad de conocer gente, es la oportunidad de aprender también de colegas, de compañeros, y yo me quedo con eso, con la amistad, con la calidez de la gente, y los cubanos, la verdad, con los mexicanos hacemos un clic de inmediato. Toda mi vida he soñado con ir a Cuba, porque para mí es un gran país que tiene una cultura impresionante y que, por supuesto, su gente es algo único. Y los mexicanos y los cubanos tenemos algo en común, algo que nos une. Nos gustan los cubanos y a los cubanos creo que les gustamos los mexicanos. Y qué mejor convivencia, o para mí, qué mejor pretexto que venir a cocinar para los cubanos y para los mexicanos que viven aquí. En Oaxaca, en lo particular, yo he entendido que la única oportunidad de éxito de mi restaurante, de mi cocina, es hacerlo con mis ingredientes, con mis técnicas y llevarlas al mundo. Si yo encuentro algo interesante en el mercado, seguro lo voy a comprar y seguro habrá alguna ligera modificación, porque al final es lo divertido, ¿no? Yo probé un queso que dije, esto le iría muy bien a la sopa, no tenía claro cómo la iba a montar aún. Cuando pruebo el queso, dije, esto le va maravilloso. Necesitamos un toque fuerte, pujante. Dijimos, bueno, este chorizo le puede ayudar. Entonces, al final es lo divertido, como te decía, ¿no? Tú traes una idea, traes algunos ingredientes de lo que tú eres, de lo que dominas, pero llegas a este lugar y vas viendo qué otras cosas interesantes hay, las juntas. Que el cocinar, al final, es la libertad de poder poner juntas muchas cosas, ¿no? Que te agraden a la vista, al paladar y, obviamente, al olfato. Mira, aquí, por ejemplo, estamos trabajando un alcaparrado. Es un guiso, una salsa hecha a base de... Es un guiso barroco, decía, ¿no? Tiene especias, tiene jitomate, tiene cebolla, tiene ajonjolí, tiene aceitunas, alcaparras. Y esto se sirve en una celebración, en una fiesta, en bodas, normalmente. Se están haciendo desarrollos o empresas familiares donde la calidad se enfoca en el producto. Es una filosofía de vida, es una manera de entender y vivir la vida en cómo se hace mezcal. La cocina también es eso, ¿no? Ahora bromeamos porque las tortillas las hacemos nosotros desde sembrar el maíz, desde preparar la masa, desde preparar las tortillas. Y la metí en un alto vacío porque aquí no iba a encontrar algo parecido. Bueno, la salsa, por ejemplo, ¿no? Traje chiles de ahí, estamos haciendo una salsa a mano, de molcajete, tan sencilla como usar un chile, jugo de limón y sal, es todo. Y un poquito, sí. Y tú lo pruebas y dices, ¿qué es esto, no? Y le estaba compartiendo a mis colegas un poco de que los chiles no se comen por lo picante, es por el sabor primero. Por eso tenemos tanta variedad. Entonces, yo creo que es el aporte que traemos y es la base de lo que yo hago. No hago nada extraordinario, simplemente voy al origen, valoro lo que tengo, lo que soy, lo que domino y eso tratamos de compartirlo. El segundo plato es una tostada, haciendo un homenaje un poco a la cocina de Ensenada del norte de México. Es una tostada de maíz azul, lleva una pasta de frijol negro, lleva también un estofado de camarón, le puse algunas almejas, curtiditas con un poco de limón, pepino y cebolla. Lleva una salsa de tres chiles, aguas con esto, porque así pica, si no comen tanto picante, por favor, vayan con cuidadito o quítenselo, pero sí déjenle un toquecito porque si no lleva picante es como un beso con poco amor, entonces debe llevar un toquecito por allí. El plato principal, el cerdo es lo que más se come en esta región. Hicimos un cerdito, bueno, fueron varios, fueron como cinco, cerditos confitados cerca de cinco horas a baja temperatura, los deshuesamos, le quitamos el excedente de grasa, se compactó y se hizo una especie de pastel o terrina, lo cual se metió al frío, se cortó, ahora mismo está en el horno, porque se puso a sellar del lado de la piel, se metió al horno y lo vamos a servir con un alcaparrado, que es una salsa tradicional de Oaxaca. Espero les guste la cena, señores, bienvenido, ojalá hacen rico, muchísimas gracias a todos. Disfruten. Gracias. La gran ilusión o la emoción es que la gente primero venga a vivir una experiencia, se la pase bien y si logramos arrancar a mis paisanos un suspiro porque añoran la tierra, pues estaré satisfecho y si a las personas que vendrán nunca han probado estos sabores mexicanos, pues que vayan a México, que seguro van a encontrar muchas más cosas. Gracias. 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 Gracias.